Para nosotros es muy importante y es una alegría muy grande el hecho de poder tener de vuelta nuestra afición Sabemos que el fútbol no es nada sin el aficionado y sobre todo en un equipo como municipal donde la afición es especial y es única, donde los partidos en el trébol se viven de una manera totalmente diferente donde el ambiente es un ambiente totalmente diferente, totalmente único, con mucha pasión donde cada momento del partido se llegue con alta intensidad entonces eso es algo que ya nos hacía falta, es algo que extrañamos y gracias a Dios ahora lo vamos a empezar a volver a tener Sabemos que no de una manera al 100% que nos gustaría tener el estadio lleno pero es el inicio, el comienzo de este proceso para que en un futuro muy cercano pues ya podamos volver a tener a todos en el estadio pero realmente nos hace muy felices saber que ya vamos a tener a nuestra gente apoyándonos en cada partido ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.